es el hostigamiento a mi persona a las personas que quiero que tengo al lado mío a cada uno le escriben le manda mensajes y demás y ellos siguen sumando pruebas y pruebas como tienen palanca como tienen se ve personas pesadas atrás las denuncias que uno viene haciendo la dejan en stand by están ahí latentes pero la justicia divina es muy muy fuerte y yo no soy una persona de manifestar y pedir a la justicia de una que se encargue porque cada uno de ustedes se van a encargar juzgando estas personas a julio ramón carral a miguel ángel lópez de mar de plata lo pueden buscar por las redes uno tiene noti express que miguel ángel lópez de mar de plata nicolás graff aparece en twitter aparece en todos lados y julio carral ya saben lo buscan por julio ramón carral como en youtube y hagan las pelotas ustedes si tienen la valentía de denunciar todas sus cuentas y sus canales a mí me han creado perfiles falsos como jorge sonante el estafador en facebook grupos yo no estafé nunca a nadie nunca nunca progresan las denuncias virtuales que hacen porque no no hay pruebas yo soy una persona que viene y da la cara siempre recién vuelvo de la fiscalía ahí me enteré nuevamente que justo fui a hacerle una denuncia y me enteró que ayer en el día de ayer me hicieron otra denuncia más virtual pues son tan cagón y cobardes y y la verdad el fiscal que me atendió me dijo tenga cuidado que estas personas son muy enfermas sí por eso le dije si me llega a pasar algo a mí o cualquiera que me rodea de mi familia los culpables son estas tres personas por eso este año va a ser un año muy cambiante para muchos los que se creen vivos van a terminar destrozados y los que estamos en el camino de la luz vamos a terminar con la gracia divina gracias